buenas bienvenidos a este video tutorial acerca de cómo flashear labi burbón blanco el flasheo se utiliza cuando de pronto le hacemos un daño a linux linux es muy robusto muy fuerte pero a veces configuramos y no sabemos cómo volver a reconfigurar o instalamos un software que no queremos y no sabemos cómo instalarlo linux es un sistema operativo bastante robusto pero todavía tiene sus sus dificultades como pueden observar primero estoy haciendo el procedimiento para entrar remotamente a la bibl bar con el xmine para demostrarles que por andar configurando y jugando con la tarjeta de red básicamente no sé cómo volver a restaurar la tarjeta de red bueno voy a flashear labi burbón blanco como pueden observar estoy haciendo una configuración como lo hizo en el vídeo anterior de cómo conectar labi burbón blanco al computador con xmine como pueden observar aquí viene el daño aquí está el daño no puedo configurar la tarjeta de red y por la aplicación que estoy haciendo necesito la tarjeta de red que me aparece conectado no aparece otro error esta es la bibl bomb black con la que ellos trabajo ya les mostré el daño ahora primero vamos a buscar las herramientas primero necesitamos la imagen primero vamos a descargar la imagen en el sitio de bibl bomb como podemos observar aquí tenemos varias imágenes de la bibl bomb black las imágenes pesan de 2 a 4 gb porque esto se debe a que la bibl bomb green y la bibl bomb black poseen dos tamaños diferentes de memoria rom uno de 2 gb y el otro de 4 gb inclusive una bibl bomb black de 4 gb por lo general tienen que estar pendientes de la revisión de la revisión de los de su bibl bomb bueno primero vamos a descargar el 7zip el 7zip es el programa que nos ayuda a descomprimir la imagen llegamos a la página la descargamos antes descargarán la versión que ustedes deseen ahora vamos a descargar el win32 el win32 el win32 es un software que se encuentra inclusive en línea está dentro de descarga se encuentra dentro de la documentación que ustedes tienen al momento de conectar la bibl bomb al puerto usb pero aquí les voy a mostrar cómo se descarga primero colocamos en google descargar un 32 10 manager y nos vamos a la página de descarga en soft force eso es lo malo está viendo vídeo y descargando al mismo tiempo y con una conexión de 5 MB bueno esperamos y lo descargamos obviamente yo lo tengo descargado así que no lo voy a hacer el siguiente paso que vamos a hacer es descomprimir la imagen ahora cogemos con el win con el 7win zip y descomprimimos la imagen clic derecho clic derecho 7 sin descomprimir y sacamos la imagen derecha esperamos a que se descomprima pero no quiero esperar tanto tiempo así que ahorita voy a cancelar por efecto voy a cancelar la descomprimida como pudieron observar en mi escritorio tengo las tres versiones de las tres imágenes que son las tres imágenes que yo trabajo la de dos gigas, la de cuatro gigas y la green siendo la green la última como pueden observar aquí tienen la versión 7.5 7.3 7.9 y la 8.3 yo voy a instalar la versión 7.9 que es la más ligera que la 8.3 pero más pesada que la 7.1 7.4 bueno esta es la memoria que he utilizado una memoria de esas de 10 mil pesos que venden aquí en colombia y las personas que venden CD y ahora seleccionamos la imagen que vamos a grabar tienen que tener en cuenta que van a formatear la imagen y les recomiendo que se descarguen el Partition Master para recuperar la tarjeta de CD porque se formateará en formato Linux y les aparecerá de 3 GB, digo de 60 MB pero aparecerá de 3 GB dentro del sistema operativo Linux o sea que les recomiendo descargar su sistema de 10 MB bueno listo, comenzamos suspendo el video porque en el proceso demora de 10 a media hora dependiendo del procesador bueno regresamos en el video y como pueden observar vamos a buscar la Biggobon en la red con el IP Scanner o sea, como les digo estamos haciendo los mismos pasos que se hizo en el video anterior listo, ahí apareció ahora lo que vamos a hacer es activar el PUTY vamos a entrar por línea de comando a través de la Biggobon para descomentar un archivo que se encuentra en BOM como pueden observar aquí en el video ya yo estoy haciendo todos estos pasos primero inicializamos el PUTY esperen si tengo unos problemas con con mi Biggobon que no sale ya apenas se está arrancando y ustedes saben que ya demora un poco listo a veces toca reiniciar el IP Scanner porque el IP Scanner molesto un poco a veces en encontrar las tarjetas pero mire ya la encontró o sea, ¿por qué no la encontraba? no sé pero como pueden observar el IP Scanner a veces en moneda está bueno, listo entramos a la página de la Biggobon y esa es la otra le hizo una mejora y dañe la página de la Biggobon o sea que listo el video que estoy viendo bueno, listo comenzamos primero vamos a activar el PUTY necesitamos la IP en la que se encuentra la Biggobon ROOT obviamente vamos a ingresar ojo todo esto lo tienen que hacer con la memoria SD puesta le van a CD los puntos miren la línea de comando se van a BOOT ya vieron el UMTXT donde van a comentariar la línea que es la que permite el flasheo de la Biggobon iniciamos el nano con SUDO y buscamos la línea de comandos que nos dice hasta la misma que nos dice la misma página de internet es una de las últimas vamos a agrandar aquí y comenzamos a buscar listo aquí la tiene es una de las últimas listo la descomentariamos y oprimimos la tecla F2 para guardar los cambios lo dice que si le damos en yes la tecla Y enter listo ahora reiniciamos el la Biggobon para que comience a ay me equivoqué en el comando ay ya se está reiniciando esta Biggobon también demora en reiniciar hay que darle el comando dos veces como les dije he jugado mucho con ella y no sé que le hice la verdad por eso la estoy flasheando apenas reinicien la Biggobon van a notar que la Biggobon comienza a emitir un patrón de luces secuencial o sea se acuerdan el patrón de las luces del auto fantástico que se prende 1,2,3,4,5,5,4,3,2,1 bueno así se van a encender las luces las cuatro luces de la Biggobon Black o Green que indican el encendido como verán como verán a continuación listo miren aquí pueden observar que prende la Biggobon y ella comienza a procesar pero como coge el script que se encuentra en la otra tarjeta SD esperan y comienza la secuencia ahí eso es un factor positivo de que ya está formateando digo perdón flasheando bueno muchas gracias por ver este video y disculpen la desincronización de las de las imágenes y de la narración tenía que hacer este video hace como dos semanas y la terminación doy por mi trabajo bueno que lo disfruten y gracias cuídense de las imágenes de las imágenes de las imágenes